Música Este es un buen vivir al día Estamos aquí en Buenos Días Constanza Con una joven que trae unos servicios que nos hacía muchísima falta Servicios estéticos a los que las damas nos fascinan, nos encantan De todo ¿Verdad que sí? Aunque también los caballeros, déjame decirte, aprecian muchísimo el cuidarse Es así El cuidar su estética Cuéntame tu nombre primero para que nuestros televidentes te conozcan Yo soy la doctora Señor G. Morales, mucho gusto Todo el tiempo que he estado acá en Buenos Días estoy muy agradecida con ustedes Y vine a traerles el servicio de medicina estética ¿Qué tiempo aquí ya? Yo tengo seis meses acá Ofreciendo los servicios, ella está ubicada en la calle Miguel Andrés Abreu Ahí al ladito del banco de reservas Correcto En el edificio de la clínica José Amado Quérez Nuestro gran amigo, que ya no está, pero ahí está su obra Y háblame de las especialidades tuyas ¿En qué te enfocas mayormente? Yo tengo cuatro especialidades La primera es micro pigmentación en general Lo que es el maquillaje semi permanente La segunda es especialización en medicina estética Todo lo que tiene que ver con medicina estética a nivel facial y corporal La tercera es en cosmetología Hice una especialización en cosmetología para yo saber los tipos de productos que puedo utilizar con mis pacientes Y a colar el tipo de piel Exactamente, si puedo recomendar lo que cada quien necesita a profundidad Y mi otra especialización es micro pigmentación oncológica Lo que llaman paramédica Exactamente, que es para personas que han sufrido de cáncer Algún tipo de lesión en la piel Que tiene algún tipo de cicatriz Nosotros les ayudamos a camuflar su cicatriz O a mejorar la apariencia de la piel como tal Que por cierto, en nuestro municipio por la altura El sol como que los rayos solares nos afectan más directamente Y si no usamos una buena protección Pues sufre muchísimo nuestra piel Exactamente Lo que pasa es que las personas no estamos acostumbradas Como que al cuidado de nuestra piel Y también por ser frío Entonces creemos que no estamos ahí Que no lo necesitan Exactamente, pero hasta con las luces del mismo teléfono celular Estamos en riesgo Hasta las luces de nuestro hogar Exactamente Aún sean blancas como quieran nos afectan De una u otra forma afectan Así es Aquí en Constanza ¿Cuáles son los servicios más demandados? Los más demandados Limpiezas faciales Expulaciones corporales Micropigmentación de cejas Párpados y labios También tenemos control de lo que es alguna afección a la piel Que sea del matito y de contacto Psoriasis También tenemos lo que es el área de belleza Maquillaje semipermanente Eso es lo que más gusta Muchas veces las damas queremos hacernos todos los procedimientos sabidos y por abrir Pero ahí entra la ética del profesional Que recomiende lo más adecuado según cada situación Exactamente Hoy en día por lo menos los que somos profesionales en el área sabemos lo que es recomendar para Las personas lo que en realidad necesitan Para eso le hacen una evaluación previa Exactamente Si la persona debe asistir a la estética Allí nosotros lo vemos en consulta Luego de verlo en consulta Le podemos recomendar lo que necesita la persona Y de allí es que comenzamos los tratamientos Como debe ser Todo es un proceso Muchas veces estamos muy apuradas Y queremos hacer un procedimiento a la carrera Y de ahí vienen los malos resultados O resultados no deseados Exactamente Como lo es ahora el boom del biopolímero Que todas las personas quieren como que las cosas para allá Entonces no ven las consecuencias que eso puede traer a sus errores En los últimos tiempos se ha estado como creando un poquito más de conciencia Del daño que hace Y ahora lo que veo mucho es retirando Muchos médicos retirando los biopolímeros Si exactamente Mis colegas como tal Hoy en día tienen la facilidad De que por su tipo de estudios Han creado como que un método Para poder extraer todo ese tipo de desastre Que están colocando en los glúteos Obviamente en la cara En las piernas Oye pero eso es terrible Y unas imágenes muy grotescas Muy rudas ¿Verdad que si? Pero para eso Para evitar todo eso Lo mejor es ponerse en manos de profesionales Exactamente Personas que estén facultadas, preparadas Para realizar todos esos procedimientos Exactamente Hoy solamente quisimos hacer una especie de introducción Así rapidito Por razones de tiempo Ya más adelante la tendremos por acá toda la semana Con un tema de interés En el área de la estética De la salud De la salud De la salud Señores Cuando ustedes vayan a asistir a un centro estético Primero orientarse De quien es la persona De su titulación Y sumamente importante De que en realidad Sea una persona profesional y capacitada para usted Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Nosotros hacemos una brevísima pausa Recordándoles Que ya este próximo sábado Es el gran show humorístico Con Irving Arverti Nuestro gran humorista dominicano Pero además de Constanza Neurichelis Y claro Animación del Master J Edwin Quiroz Pausa Regresamos